¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Eh... ¿Están poniendo GG ya los del otro equipo? Ah, bueno, que tenemos dos cheaters en el otro equipo Increíble, yo, de verdad, llevo sin jugar Esta es la primera ranked que jugué, desde la última ranked que jugué, que no me acuerdo cuándo fue Eh... Y esta es la primera, literal Estoy en cubre 2, llevamos de temporada no sé cuántos meses Bueno, pues en la primera partida contra Chet 2 Yo, igualmente, esta partida, chavales, como ya estoy cansado de subir vídeos con Chet 2 y demás La voy a hacer enseñando la skin que me compré la última vez Que no visteis en el vídeo del mercado de Hero 6 que ha salido Eh... Bueno, pues yo compré o pujé por una skin que En este caso es una skin muy antigua, es una skin universal Eh... del año 2, temporada 2 de Hero 6 Creo que a día de hoy tenemos ya un total de... Eh... estamos en el año... 8, año 9 del juego O sea, ha pasado mucho tiempo Y esta fue una de las skins universales Una de las primeras skins universales Que... que... que salió en Hero 6 Que quería tener por lo antigua que es Y por lo chula que es A mí la verdad que me encanta Y... Tío, me hacía ilusión ¿Por qué? Porque, bueno, lo he contado siempre Yo las primeras skins universales que salieron en el juego no las tengo Porque yo de... en aquellas No tenía el... el Gear Pass comprado ni nada Entonces yo me tenía que ir comprando Los operadores que iban saliendo nuevos Ya, Cal, tal, no sé qué Mira, me los tenía que ir comprando con... con las chapas Que iba consiguiendo por... por ir jugando, ¿no? ¿Pueden cancelar la partida? Bueno, pues yo igualmente os la quiero enseñar Es esta... está muy guapa La skin no me acuerdo cómo se llama, la verdad Pero ya os digo, es del año de dos temporadas Si dicen que van a cancelar la partida Vale, pues sí, la vamos a cancelar La verdad, porque no quiero jugar contra Cheto Y vamos a... vamos a jugar una partida rápida O lo que sea, tío Vamos a jugar una partida rápida No voy a hacer cortes ni nada Vamos a aprovechar y os voy a enseñar la skin un poco más detallada Y aparte, quiero que veáis el nombre Quiero que veáis el nombre porque... ya os digo, o sea... Mucha gente no la tiene, o sea... Realmente la puedes conseguir ahora bastante fácil por el tema del mercado Como hice yo Por mil créditos me la compré Sé que es cara Pero, bueno, me la podría haber comprado más barata, la verdad Como no sabía cómo funcionaba lo del tema de los estes Y era una skin que quería Pues bueno, mil créditos Me ha costado la puta skin Pero... pero bueno, no pasa nada, la verdad No gasto los créditos Quiero... quería esta skin y otra universal del año 1 Estuve un poco luchando por conseguirla A ver si tuviera suerte Pero ya os digo, o sea... Está muy chula Más que nada, no por cómo es la skin Que también la quería tener porque son skins universales Como digo, para todas las armas Skins muy antiguas Y que la verdad, pues siempre quise tener El dorado, se llama Y... y nunca pude Nunca pude en ninguna de mis cuentas La verdad Porque pues eso Salieron, desaparecieron Obviamente porque eran skins de temporada Y... y nunca las pude comprar, ¿no? Está muy chula La verdad, está muy 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 guapa Y como digo, la otra que quiero tener Es la morada Es la que tiene el degradado Este morado Que esa, bueno, es más... Más sencilla que esta a lo mejor Pero está muy chula también Y esa la quiero, esa la quiero Esa también es de... Nada de este mismo año 2 o año 1 No sé, pero son muy antiguas, ¿vale? Así que nada, vamos a jugar una partida rápida No me voy a meter a otra ranked Porque es que me va a encontrar contra chetos Es increíble cómo está este juego, de verdad O sea, yo no sé qué coño pasa, tío Pero este año De verdad, o sea Están habiendo un montón de chetos en el juego, tío Es una locura, ¿sabes? Antes no había tantos No recordaba que hubiesen tantos Porque es que ahora es Literalmente partida así Partida también Es increíble, tío Es increíble Pero bueno Supongo que es lo que hay Mira, hemos tenido... Ah, no, no, no Nos ha metido una partida Ya ha comenzado Pero no da igual Yo solamente quiero jugar un poco Un poco con las skins Que la veáis tanto en ataque como en defensa Y veáis, ¿no? Me la he puesto la R4C y el MP7 Porque son las armas Lo habréis escuchado ya Que mejor Hacen ver el tema de los conflajes Y todo esto Son armas muy bonitas Muy estéticas Y la verdad que, bueno Me la he puesto en ellas Por eso, ¿no? Pero ya os digo O sea, me hizo ilusión Me hizo ilusión Además Lo hice en vídeo Lo hice en vídeo Compramos o pujamos por la skin Cuando... Cuando el vídeo del mercado Y... Y la verdad que Pocos minutos después De terminar el vídeo Ya me la habían aceptado ¿No? Así que, oye Muy bien, tío Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad Bueno Vamos a ver qué pasa 0-2 Bueno, si perdemos Pues hemos perdido Y quedará un vídeo cortito Y punto, ¿no? Pero bueno Quiero que veáis la skin En ataque Y cómo queda En partida Porque ya os digo Que está muy guapa Y merece la pena tener A mí por lo menos Pues yo que sé Quería tener Estas skins Que son muy antiguas Y que... Pues yo que sé Me hacía ilusión La verdad Yo con el tema de las skins Tengo un montón Tengo un montón de amuletos Tengo un montón de cosas No termino usando ninguna Siempre termino usando las mismas ¿No? Es el problema que tengo Así que, pues bueno Pues... Pues yo que sé, ¿no? Pero... Pero es lo que hay, la verdad Vamos a ver qué pasa Oye ¿Por qué me ha tardado tanto en cargar? Qué raro, ¿no? Hostia puta, tío Ya no pasa nada Esto es como si fuese... Como si no hubiese Hemos tenido fase de preparación Qué guapa se ve, eh Me gusta mucho, la verdad O sea, está muy, muy, muy guay Vamos a verla Aquí en sol Qué chula, tío Me gusta mucho, ¿eh? Me podría no haber matado aquí Pero... Me da igual Esta me guapa, tío La verdad Dejadme aquí abajo En los comentarios Si la tenéis Y bueno La gente que sepa De la skin que estoy hablando De la morada esta Que tiene un degradado negro y morado También antigua De este año Temporada Pues que me la haga saber Abajo en los comentarios A ver si la tenéis Porque ya os digo Son skins antiguas Que están muy guapas Y que a mí Pues me encantaría Tener también, ¿no? Hostia Vamos Ah, bueno Hostia, qué raro Llevo tiempo sin jugar Y... ¡Bua! Noto súper raro El juego, tío Uff No podemos abrir aquí Vale, vámonos 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 Vamos a entrar por el otro lado A ver si podemos hacer algo ¿Verdad? Tenemos 12 balas Hay que cargar esto ya Te ha detectado un escáner Maravilloso Tengo un tío a mi derecha Vale, la había escuchado Lo había escuchado, tío Lo había escuchado Veniendo por aquí Corriendo por el pasillo Lo había escuchado ¿Sabes? Hostias, tío Vale, vale Vale, ronda Nice A ver, la intentamos probar En otro... Nah, vamos a seguir jugando Con la R4C Sí, es que me... Bueno, vea, va Vamos a ponerla ahora Que la tengo también puesta En la G36 Y la probamos Vale, en la G36 También me la puse ayer Vamos a... Vamos a probarla Vamos a probarla A mí, no sé Me mola mucho ¿Sabes? O sea... No sé, tío Está muy guapa ¿Sabes? Es que año 2 temporada 2 Ha pasado mucho tiempo Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Creo que estamos ya Yo creo que estamos en año 8 todavía ¿No? Es que estoy ultra perdido Pero bueno Que fácilmente yo le he hecho Que esta skin Como poco, poco, poco Tiene 5 años 5 años 6 años incluso O sea... Tiene mucho tiempo, tío Tiene mucho tiempo Vale 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 Pues va, sí, ya La cámara no la voy a romper Romper de vosotros Vamos a entrar por aquí Vamos a dronear eso No hay nadie aquí Vamos a subir por las escaleras Si hay uno aquí Joder Es que ¿Por qué coño he disparado, tío? Es que no quiero subir Y encontrarme un tío La verdad Uy Voy a subir Síganme Tenemos tu atención Se han activado No, pero no ¡Uy! Tenemos un tío cerca ¡Tú sí, dale! ¡Por Dios! Buena Joder, que sacada del montaño ¿Cómo la has pipeado, tú? Hostia puta Loco Ya ves ¡Qué sacada del montaño, tío! Cambiamos de bando Ay, no he cambiado de bando Qué pena Tío, probamos en la... ¿Cómo se ve la...? Me apetece Vamos a probarla A ver si me da tiempo A elegir la skin A ver si la vemos Es que tengo un montón Ay, no la vamos a ver No, no la vamos a ver Ah, es que pena, tío La quería encontrar, tío La quería probar en la AR4 En la... En la... Joder No me sale el nombre En la... ¿Cómo se llama la arma esta, tío? ARC No Coño La puta Scar ¿Cómo se llama? Mmm... Hostia, no me acuerdo del nombre, tío Hostia, se me olvidan los nombres ya ¿Qué cojones, tío? Hostia, ¿cómo se llama el arma principal de IANA, tío? La puta Scar Mmm... ARC No, no Es que me sale algo de ARC Pero no, no es ARC Qué cojones, pal Estoy borracho No sé qué decirle No me acuerdo de las cosas Mmm... Vale Esa gente está que gojo Uy, no tengo mira Madre mía, estoy ultra bug ¿Qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto? Va, pues mira Me molaría No, no, es verdad ¿Pero por qué estoy tan bug? ¿Ahora? ¿Pero por qué estoy bug? ¿Pero qué cojones es esto? O sea ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué estoy bug? Pues vamos a jugar con pipa Es que quiero que veáis la puta Es que el tío Bueno, por lo menos ¿Sabéis qué os digo? Que a cadera podemos jugar Vamos a ver cómo está eso Por dejar una vuelta Eh... Chavales, no puedo jugar A ver, es que lo... Estoy pensando cómo poder jugar esto ¿Vale? Y es Apuntar Cuando sepa dónde estoy apuntando ¿Me entendéis? Vamos a ir por atrás Es que es... Uy Estamos dentro de aquí One close It's close, it's close ¿Me mandas? No veo No veo, tío Voy, voy contigo ¿Qué va? Me pensaban que se habían ido los dos Pero qué va Se me ha bugueado No sé qué ha pasado, tío O sea Ultra random Vamos a acabar este vídeo De la peor forma posible Pero bueno Nunca me había pasado eso, yo creo O sea, por lo menos No sé En estos últimos meses La verdad Nada, gente Yo qué sé Espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción Si se agradece Como digo El fino un poco raro Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Así que nada Nos vemos en la próxima Chavales Chao, chao Adiós y adiós